Las vidas de las 5.711 personas portadoras del virus del VIH-Sida que residen en el estado de Yucatán están en riesgo. La aplicación de nuevas estrategias por parte del gobierno federal en torno a la compra y distribución de los medicamentos que deben recibir para mantener controlada la enfermedad ha provocado una leve escasez de los fármacos que podría agudizarse en los próximos meses. Entonces ellos dicen que entre el 26 de abril y el 13 de mayo van a hacer la publicación de un proyecto de convocatoria, que más o menos para el 17 de mayo se va a hacer la publicación de la convocatoria, es decir, todavía hasta el 17 de mayo van a publicar, para ver si más o menos para el 14 de junio se daría el fallo de quiénes son los que licitan y ganarían la convocatoria de compra de medicamentos antirretrovirales y las entregas empezarían a partir de julio. Pero ¿cómo afecta todo esto? Sencida, que era el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, ya tenía un mecanismo de compra y distribución. Si bien es cierto y estamos en contra de la corrupción y que a lo mejor había corrupción, no estaban fallando medicamentos. Con esta nueva disposición dicen que la distribución la van a hacer, bueno, la compra es que te de Hacienda, que no tienen nada de experiencia, ni están considerando la experiencia previa que ya había, y la distribución la van a hacer las Fuerzas Armadas, que tampoco cuentan con experiencias suficientes. Entonces, pues sí, creemos que va a ser delicado. La proyección que tenemos en cuanto a lo que nos dice el salvar es que para finales de mayo, ocho claves ya tendrían desabasto. Y para finales de junio ya se sumarían a las diez, o sea, para junio, antes de que se empiece la distribución ya habría 18 de 28 claves que se distribuyen en el Estado. O sea, eso ya estamos hablando de más del 50% de los medicamentos que se distribuyen a nivel estatal. Esta situación es de sumo riesgo para los portadores del virus, pues en caso de dejar de recibir su tratamiento genera resistencia a ellos, lo que incrementa la posibilidad de que su estado de salud empeore y llegue a provocarles la muerte a quienes se encuentran en una etapa más avanzada de la enfermedad. Tomamos de tres a cuatro pastillas al día, dependiendo. Hay claves que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo particular. Yo tomo tres medicamentos. De los tres medicamentos que yo tomo, hay un medicamento que solamente está a partir de la tercera semana de abril se proyectaba el desabasto. Si yo no me tomo ese medicamento, no me puedo tomar los otros, porque va a generar una resistencia, es decir, sigue poniendo en riesgo mi salud. Me tengo que tomar el tratamiento completo, no me pueden dar pastillas o pastilleo, como en algunos estados empezaron a hacerlo. O por ejemplo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, una de las indicaciones que dio a los capacites, es que si no hay medicamento que regularmente tomamos, pues que no lo cambien y nos dan otro del que sí haya. Eso también es un problema de salud pública, porque nos va a generar resistencias. Tenemos que readactarnos a nuevos esquemas de tratamiento, tenemos aparición de efectos secundarios más graves o adversos. Entonces, la situación es más grave de lo que realmente nosotros estamos visualizando y es por eso que a nivel nacional estamos haciendo un movimiento. El 2 de mayo en la Ciudad de México hay una movilización comunitaria frente a Secretaría de Salud para protestar por toda esta situación, que en esta curva de aprendizaje del gobierno federal está afectando la salud de quienes vivimos con VIH, pero si ustedes como reporteros vieron la situación, es más grave. No solamente es para quienes vivimos con VIH, a nivel del sector salud hay un desabazo generalizado de otros tratamientos para otras infecciones, otras enfermedades. Piden al gobierno del estado prestar su colaboración a los afectados en caso de no hallar una pronta solución por parte del gobierno federal. Para ver qué soluciones podemos encontrar de manera conjunta ante esta situación y que las personas que vivimos con VIH o que no quedemos como desprotegidas y no se pongan en riesgo el acceso a la salud, que es un derecho fundamental para nosotras y nosotros. Con imágenes de Renan Durán, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.